Es que va a ser un vídeo largo. Yo de ti haría lo mismo. Vas a coger un café, un té, palomitas, lo que quieras, porque va a ser un vídeo largo. Madre mía. Bueno, no lo sé. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo soy Eleonora. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a contestar a las 7 preguntas que en algún momento te habrás hecho si has decidido estudiar la carrera de pedagogía. Y son preguntas que seguramente te habrás hecho tanto al principio como durante la carrera y sobre todo al final. Entonces, quédate a ver el vídeo. La primera pregunta que yo creo que es la pregunta del millón es ¿cuánto cobra un pedagogo? ¿Cuál es el salario de un pedagogo? Bueno, la verdad es que cuando estaba pensando en esta respuesta digo, a ver qué dice internet. Si nosotros nos vamos a Google y ponemos cuánto gana un pedagogo, vemos que todos los pedagogos en teoría cobran 1.700 euros. ¿Es eso cierto? ¿Cobramos todos 1.700 euros? Pues ya os digo yo que no. La verdad es que no hace falta tener un máster para entender que no podemos decir, ah, pues cobras esto y ya está. No, hay que tener en cuenta una serie de factores. Yo como pedagoga trabajando en inserción laboral entenderéis que os tengo que explicar un poquito, un poquito, de qué depende nuestro salario como profesionales. El primer punto es el país donde vas a ejercer. Sé que suena tonto, pero es que no lo es. O sea, la misma moneda cambia de país en país y, por lo tanto, cambia también el sueldo, ¿vale? Y en general el valor del dinero cambia dependiendo de dónde vivas. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta. Otro factor súper importante es el sector donde tú trabajes como pedagoga o pedagogo. No es lo mismo trabajar en el ámbito educativo privado que público. Los sueldos son diferentes. Igual que son diferentes los sueldos si trabajamos en el ámbito social y también son diferentes los sueldos si trabajamos en el ámbito empresarial. Entonces, ya os digo que es que depende de dónde trabajes vas a cobrar una cosa u otra. Pero espérate, espérate, porque al final te digo una cosa que te va a interesar. Y quiero decirte que en estos tres ámbitos, aunque te contraten como pedagogo en los tres, el sueldo cambia. ¿Y eso por qué pasa? Porque existe una cosa que se llama el grupo profesional. Lo que antes de la reforma del 2012 se llamaba la categoría profesional. Actualmente el grupo profesional va asociado a la cualificación y a la formación que el puesto de trabajo requiere. ¿Y eso qué significa? Significa que si tú, aparte de la carrera de pedagogía, has hecho un curso, un posgrado, un máster, has hecho cualquier tipo de especialización, aunque tú de base seas un pedagogo, has hecho más cosas. Y entonces tu categoría profesional no es la misma que la de una persona que solo tiene la carrera. El grado de especialización y la rama a la que se dedique cada profesional influye en el rango salarial que obtiene. Vale, Leonora, está muy bien lo de la categoría profesional y lo del país, está todo perfecto, pero entonces ¿cuánto cobramos? ¿Cuánto podemos llegar a cobrar? Bueno, pues a mí, en cambio de decir, pues vas a cobrar esto, me gusta tener en cuenta un rango salarial. Es lo más adecuado para hacerte entender cuál es el mínimo y cuál es el máximo que podrías llegar a cobrar. Entonces, os puedo decir que el sueldo medio de un pedagogo en España oscila entre los 18.000 euros brutos anuales y los 29.000 euros brutos anuales. Entonces, ya veis que no es lo mismo cobrar 18.000 que 29.000, jopetas, es mucha diferencia. A ver, es que es así. Por eso no se puede decir cobras esto, porque es que puedes llegar a cobrar mucha diferencia. Al final, 18.000 euros se quedarían en unos 1.500 euros brutos al mes, que eso serían unos 1.200 euros netos, depende, más o menos. Y luego está los 29.000, que serían unos 2.400 euros brutos al mes, es decir, también 2.200 euros. Hay mucha diferencia. Ahora entendéis por qué os he explicado eso anteriormente, porque esos factores influyen en lo que tú puedes llegar a cobrar. La siguiente pregunta que quiero contestar es, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un pedagogo? ¿Qué es mejor, estudiar psicología o pedagogía? Entonces, yo sé que si tú has acabado la carrera, probablemente ya entenderás que son cosas diferentes, que no nos tenemos que comparar, que podemos trabajar juntos. Sí, pero ¿qué pasa? Que yo misma, antes de empezar pedagogía, estaba allí, allí del plan, ¿qué estudio psicología? Pero es que un psicólogo puede ser pedagogo, pero un pedagogo no puede ser psicólogo. Hay un poquito de... que no se acaba de entender. Yo creo que a veces tiramos más para psicología porque socialmente el psicólogo entra dentro de la rama más clínica y, la verdad, es más reconocido en la sociedad. Y entonces tú piensas, ah, vale, si estudio eso, mejor. Pero no, no. O sea, está todo bien. O sea, también estudiar pedagogía está muy bien, ¿vale? Entonces, primero de todo, la primera contestación es que, ¿qué diferencia hay? Ahora te lo voy a explicar. ¿Qué es mejor? Los dos son mejores. O sea, no hay uno peor o uno mejor. Comentar que hay muchos puntos que estas dos carreras tienen en común. Por eso las personas suelen preguntarse cuál es mejor o qué diferencia hay. Primero de todo hay que decir que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, lo cual implica que estudia tanto los fenómenos conductuales que se expresan en la interacción del individuo con el grupo y también de la interacción de grupos con otros. De forma resumida, podríamos decir que la psicología estudia la conducta en general y hace especial hincapié en la resolución de problemas que nos pueden surgir a lo largo de la vida, que nos pueden afectar tanto en temas de salud mental, en el rendimiento laboral, incluso en problemas sociales y muchos más. Entonces, la psicología, igual que la pedagogía, también se puede especializar en diferentes ramas de las áreas de la vida del ser humano. Sí que es verdad que quizás una de las diferencias que hay es que los pedagogos nos centramos mucho más en lo que es la parte educativa del ser humano, también en muchas áreas y en diferentes etapas de la vida de la persona, pero, como os digo, nos centramos más en la parte educativa. Por ejemplo, nosotros pedagogos no podemos diagnosticar, ya que no estudiamos lo que es la conducta del ser humano. Igual que el psicólogo, por ejemplo, no estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero entonces, ¿por qué se crean tantas dudas con estas dos carreras? Yo creo que uno de los motivos también puede ser el tema de la especialización. Tanto pedagogos como psicólogos, al final, pueden decidir especializarse en lo mismo, pero con dos bases diferentes, ¿vale? Si, por ejemplo, un psicólogo hace el máster de psicopedagogía y el pedagogo también, será lo mismo. O sea, los dos serán psicopedagogos cuando acaben el máster. Pero la visión, la base que tengan, los cuatro o cinco años que han hecho de carrera, hacen que sus fundamentos, su manera de trabajar, sea diferente. En definitiva, un psicopedagogo que ha hecho la carrera de pedagogía no será el enfoque de un psicólogo que ha hecho la carrera de psicología. Pero bueno, os he hecho el ejemplo de psicopedagogía porque es lo que yo hice, pero realmente pasa con muchos otros másters que nos unen como profesionales y que pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y también otra cosa muy importante que quiero que declare en este vídeo, no hay profesionales mejores o peores. Todos hacemos falta, es más, lo ideal es que trabajemos juntos, que trabajemos coordinándonos. Yo en mi caso, como psicopedagoga, tengo la suerte de coordinarme cada día con psicólogos para trabajar juntos porque al final los dos compartimos paciente, para ellos son pacientes, para mí son usuarios. Y al final trabajamos para la misma persona y los dos queremos ayudar a la persona. Lo que pasa es que el enfoque del psicólogo no es el enfoque que yo le doy como psicopedagoga. En mi caso, cuando yo me coordino con psicólogos, es un enfoque mucho más terapéutico y yo en mi caso es un enfoque como psicopedagoga desde el punto de vista laboral. Pero claro, tenemos que comunicar, tenemos que coordinarnos para ayudar mejor al usuario, para dar el mismo input como profesionales y para motivar, ¿no? No es lo mismo que te motive solo una persona, que haya dos profesionales que estén allí para ti y que las dos personas te den el mismo input. No sé si me he explicado. La tercera pregunta, muy básica, pero que todos nos hemos hecho en algún momento y que queremos saber exactamente es, ¿cuál es la función de un pedagogo? ¿Qué hace un pedagogo en su puesto de trabajo? ¿Qué hace? Yo creo que esta es la segunda pregunta que más nos hacemos. La primera es, ¿qué es la pedagogía y para qué sirve? Y la segunda es, vale, pero ahora que sé lo que es, dime qué hace un pedagogo. La siguiente pregunta sería, ¿dónde lo hace? ¿Dónde trabaja? Yo creo que estas son las tres preguntas estrella. Yo creo que primero de todo hay que definir qué es un pedagogo, ¿no? Aparte de qué es la pedagogía, vale, pero ¿qué es un pedagogo? Yo creo que una definición general que nos puede servir para cualquier contexto donde trabaje es un pedagogo es aquel profesional que realiza la planificación, la gestión y la evaluación de intervenciones en el ámbito educativo, social y empresarial. Estas intervenciones son dirigidas a personas, a familias, a grupos y a la comunidad en general. ¿Por qué es muy importante definir qué es un pedagogo? Porque a medida que vamos haciendo la carrera nos vamos enterando de que podemos trabajar en diferentes ámbitos. Entonces, a lo mejor sí que nos queda claro qué es lo que podemos hacer dentro de un instituto, dentro del ámbito en general educativo, pero nos cuesta imaginarnos cómo podemos aplicar esos conceptos educativos dentro de, por ejemplo, el ámbito empresarial, ¿no? Es verdad que la definición que os acabo de dar la podemos utilizar, entre comillas, en todos los ámbitos donde trabaja un pedagogo, pero las funciones que hace un pedagogo en el ámbito educativo, en el social y en el empresarial son diferentes, ¿vale? Eso también quede claro. Porque una de las dificultades que tiene nuestra profesión es que tú tienes que tener mucha capacidad de adaptación porque el colectivo, la edad a la que te diriges, no es lo mismo trabajar con un colectivo específico de niños que trabajar con otro colectivo que sean adultos, que sean de 30 años para arriba. Pero bueno, dicho esto, sí que me gustaría explicaros un poco las funciones que podría hacer el pedagogo tanto en el ámbito educativo como en el social como en el empresarial. En el ámbito educativo lo que hace es puede diseñar proyectos educativos, también hace programas de apoyo educativo, también trabajamos en la formación del profesorado, por supuesto que también hacemos diseño de material didáctico, trabajamos también en lo que es la orientación dedicada a los alumnos, aplicamos y diseñamos técnicas e instrumentos de diagnóstico, pero no diagnosticamos, esta es la diferencia que tenemos con los psicólogos, nosotros diseñamos y aplicamos técnicas, pero luego será el psicólogo que acabe de diagnosticar en el alumno o la alumna. Y también desarrollamos procesos de evaluación y de investigación educativa. En el sector social, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues podemos hacer acciones socioeducativas, también trabajamos en el aprendizaje social, trabajamos en la educación y aprendizaje de participación ciudadana y política, hacemos educación en y a través de los servicios sociales, trabajamos en la diversidad sociocultural, también trabajamos en la orientación sociolaboral, hola, aquí estoy yo como pedagoga trabajando en orientación sociolaboral. Trabajamos también en la promoción humana y social, en la reeducación y también en la reinserción laboral. Y quizás el más desconocido es el sector empresarial, ¿qué es lo que hacemos exactamente? Pues bueno, actuamos en la selección de las personas, desde la evaluación hasta el desarrollo de los empleados. También realizamos pruebas de actitud, conocimiento, capacidad y habilidades, competencias en general. Para resumir, en el sector empresarial trabajamos principalmente para los empleados, es decir, en todo lo que tiene que ver con la formación, selección de personal. Veis que en todos los ámbitos el pedagogo planifica, gestiona y evalúa intervenciones con personas en diferentes ámbitos y sobre todo en diferentes etapas de la vida. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los tipos de pedagogía? Porque sí, hay diferentes tipos de pedagogía. Quizás si lo pregunto así no se entiende muy bien, pero si hablamos de pedagogía Walford, pedagogía crítica, pedagogía infantil, pues todos esos son tipos de pedagogía. Entonces nos solemos preguntar cuáles hay, cuántos hay y por qué hay tipos de pedagogía. Entonces, os los voy a explicar. Entonces, los diferentes tipos de pedagogía existen para dar respuesta a las diferentes necesidades que nos podemos encontrar dentro del campo de la pedagogía. De modo que en todos los casos exista un tipo de pedagogía que se adapte a cada necesidad. Hoy en día el arte de enseñar se ha transformado en una disciplina muy diversificada. Y por eso hablamos de diferentes tipos de pedagogía. Entonces, yo os voy a hablar de siete tipos de pedagogía. Hay muchos, pero yo creo que estas siete son las más comunes. No es que sean las más importantes, pero son las que en algún momento de la carrera o incluso cuando estemos trabajando podemos escuchar hablar de alguna de estas siete, seguro. Bueno, el primer tipo es la psicopedagogía. Como no, es mi ámbito, empiezo por lo que más sé. Y bueno, en este tipo se juntan la parte de la psicología con los conocimientos de la pedagogía. Encontramos tres ramas dentro de la psicopedagogía. La infantil, la educación secundaria y el socio laboral. La psicopedagogía en la rama infantil es muy útil ya que ayuda a los maestros a entender mejor el comportamiento y algunas necesidades educativas especiales de sus alumnos. También nos ayuda a aplicar conocimientos y estrategias propios de la psicología para ayudar, como os acabo de decir, al alumnado. Y para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje también. En la educación secundaria, ¿qué es lo que hace un psicopedagogo? Pues principalmente hace la función de orientador educativo. ¿En qué los orienta? Pues principalmente en el tema de vocación, temas también de inserción laboral, es decir, a qué se pueden dedicar o qué estudios universitarios podrían hacer. Finalmente, la última rama es la sociolaboral, a la que me dedico yo como psicopedagoga. ¿Qué hacemos los psicopedagogos en esta rama, en este ámbito? Pues principalmente también hacemos orientación, pero es más laboral. Es decir, ayudamos a las personas en su proceso de obtener un puesto de trabajo. Entonces les ayudamos en todo lo que es la capacitación, adquisición de competencias, asesoramiento laboral... Toda esta parte es lo que hacemos también nosotros, psicopedagogos. Luego encontramos la pedagogía crítica. Como su nombre lo indica, lo que busca este tipo de pedagogía es desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes. Una pedagogía que transforme el sistema educativo tradicional. La pedagogía crítica ayuda a que las personas cuestionen y desafíen las creencias y las prácticas, especialmente en los ámbitos económicos, políticos y sociales. En este tipo de pedagogía buscamos cambiar la realidad social y promover así la democracia y la libertad. El siguiente tipo de pedagogía que también escuchamos muchísimo es la pedagogía infantil. Obviamente este tipo de pedagogía se centra en la etapa de crecimiento, en la cual el niño adquiere competencias fundamentales que le marcarán durante toda su vida. En esta etapa el papel del educador es súper importante para un adecuado proceso de aprendizaje. Pero es muy importante decir que esta pedagogía no se centra sólo en la parte escolar, sino más bien en la adquisición de nuevas habilidades para su óptimo desarrollo, como la interacción social y cultural o también aceptaciones frente a la diversidad. Esta etapa va principalmente de los 0 a los 7 años. Otra pedagogía muy importante, la pedagogía conceptual. Esta propuesta pedagógica se basa principalmente en que el estudiante desarrolle su propia inteligencia emocional. Todo esto para que sean capaces de enfrentarse a la realidad, pero a su manera, con sus propias capacidades y competencias. Como os acabo de decir, en este tipo de pedagogía la prioridad es la inteligencia emocional, que también es otro tema que podríamos hacer muchos vídeos hablando sobre la inteligencia emocional. Y esta pedagogía es muy bonita porque se basa en la premisa de que si una persona consigue ser feliz en su propia vida, a su manera, consigue que también las personas en su entorno lo sean. Y digamos que la inteligencia emocional va por encima de lo que es el conocimiento intelectual. Vale, otra pedagogía de la que hemos escuchado hablar muchísimo en algún momento es la pedagogía Walford. Este tipo de pedagogía se basa en la libertad y en la autonomía del niño, teniendo en cuenta la capacidad artística y creativa de cada uno. Y tiene tres niveles de acuerdo al rango de edad. La primera es desde los 0 hasta los 6 años, luego encontramos desde los 7 hasta los 13, y finalmente desde los 14 hasta los 21. El primer nivel se enfoca en crear lo que es la corporeidad y los sentidos. El segundo nivel tiene en cuenta la percepción que tiene cada uno sobre el mundo. Y el último nivel de los 14 hasta los 21 años, lo que se busca es la comprensión, y que cada uno empiece a desarrollar un pensamiento autónomo. La siguiente pedagogía es la pedagogía descriptiva. Este tipo de enseñanza se centra en realizar teorías que sirvan para describir bien cómo se lleva a cabo la enseñanza en el mundo real. Va más allá de los objetivos básicos y las pautas teóricas que se hayan fijado acerca de cómo debe ser la educación. Y luego tenemos la pedagogía normativa. En la pedagogía normativa se establece un debate filosófico y de carácter teórico acerca de cómo debe ser la educación. ¿A esto a qué me refiero? Pues a los objetivos que debe de perseguir, al modo en el que se han de definir los conceptos en los que se trabaja y también cómo tienen que ser las situaciones óptimas de aprendizaje. Si en la pedagogía descriptiva se habla de lo que ocurre, en este tipo de pedagogía se habla de lo que debería ocurrir. Dicho de otra forma, propone modelos teóricos que sirven como referencia para plantear teorías, que sirven como estrategias para plantear metas y estrategias. Vaya tostón, eh, los tipos de pedagogía. Pero es que es así, o sea, es que o los explico o los explico. Es que no sé cómo explicarlo, debería aquí ponerme a hacer malabares mientras explico los tipos de pedagogía. Vale, después de haber explicado los tipos de pedagogía, vais a flipar, porque otra de las cosas son los tipos de enseñanza en la pedagogía. Porque sí, hay diferentes tipos de enseñanza, ¿vale? Son tres solo, no os preocupéis, son solo tres. Entonces, los tres tipos o formas de educación son la formal, la no formal y la informal. La primera, la educación formal, pues hace referencia a los institutos, a las escuelas, a las universidades. En todos ellos se reconoce la participación por medio de un certificado de estudios. Entonces, como dice la palabra, aquí la educación se centra en un ambiente muy estructurado, cuyo propósito explícito es enseñar a los estudiantes. Entonces, dentro del sistema escolar encontramos unos factores que nos hacen intuir que estamos en la educación formal, como puede ser la existencia de un currículo o programa, ¿vale? Programa escolar, unos modelos organizativos, el método de evaluación, el tamaño de la clase. Entonces, dentro de la educación formal encontramos la educación infantil, primaria, secundaria y luego también encontramos la educación superior. Luego encontramos a la educación no formal, es decir, todos aquellos cursos, instituciones que tienen el objetivo también de educar, de enseñar, pero no nos dan un certificado. Entonces, todas estas actividades se llevan a cabo fuera de lo que es el ámbito escolar, es decir, fuera de la educación formal. O sea, que se sale un poco de lo que es la estructura del sistema y también se diferencia en que, aparte de enseñar, busca desarrollar en las personas lo que son sus competencias y sus habilidades. Por último, encontramos a la educación informal. ¿Dónde podríamos decir que se desarrolla este tipo de educación y cuándo? Pues bueno, es aquel tipo de educación que se desarrolla en el ocio y en aspectos de nuestra vida personal, es decir, en cualquier momento y en todas las etapas de nuestra vida. Aquí encontramos pues a juegos informales, juegos que podemos realizar en familia, en aficciones, durante los viajes, cuando leemos, incluso en la interacción social con otras personas. Es que nunca dejamos de aprender. Aquí también encontramos el autodidactismo, que es súper importante porque si nos interesa cualquier tema, sabemos que nos podemos formar, podemos aprender. Es que no acabaría nunca, pero es que también encontramos la educación informal en la televisión, en los medios de comunicación, en la radio, en el periódico. Otra pregunta que seguramente nos hayamos hecho es ¿cómo se relaciona la didáctica con la pedagogía? Porque a lo largo de la carrera escuchamos mucho hablar de didáctica y yo creo que si nos diesen una definición de lo que es la didáctica, no acabamos de entender muy bien de qué se diferencia con la pedagogía. Es que a menudo la palabra pedagogía y didáctica se usan indiscriminadamente sin saber que aunque obviamente tienen una estrecha relación, pues hay diferencias. Entonces es importante distinguir dos tipos de conceptos dentro de la educación. Primero encontramos la pedagogía, que es la ciencia que estudia la educación. Y luego encontramos a la didáctica, que es una disciplina o grupo de técnicas que ayudan al aprendizaje. Entonces podríamos decir que la didáctica es una de las ramas de la pedagogía, porque ya os podréis imaginar que la pedagogía se nutre, digamos, de otras ramas o de otras disciplinas para llevar a cabo su objetivo, que es el estudio y la mejora de la educación. Entonces una de esas disciplinas es la didáctica. ¿Cuál es el objetivo principal de la didáctica? Principalmente se encarga de buscar métodos, técnicas y estrategias para mejorar lo que es el proceso de aprendizaje. Entonces se vale de los conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y además busca monitorear lo que es el éxito o el fracaso de estas estrategias. A pesar de estas diferencias, pues no sobra reconocer que la una necesita a la otra. No es que haya una cosa más importante, es que las dos se complementan y permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realice de forma óptima. Y la última pregunta también súper básica, o sea, es que aunque sea la última podría ser perfectamente la primera, es ¿cuál es el campo laboral del pedagogo? Os he dicho ya en muchos de mis vídeos que el campo laboral de la pedagogía no se centra sólo en el ámbito educativo, sino que lo podemos encontrar en muchos otros ámbitos y áreas, sobre todo en la parte social y empresarial. Entonces ahora os voy a hacer un esquema donde os voy a explicar en cada área cuál es nuestro campo laboral. En la educación, pues encontramos la docencia, la gestión y dirección de institutos de educación, también hacemos el diseño y producción de programas educativos, obviamente hacemos la coordinación y asesoramiento de planes de estudios y programas de formación, trabajamos en funciones de dirección en centros formativos y escolares, en la atención y el desarrollo de planes específicos para servicios sociales y culturales. También trabajamos en la asesoría de planes educativos en empresas o instituciones, diseño de planes de acogida, atención pedagógica en centros penitenciarios, diseño e implementación de proyectos de cooperación social, formación de formadores, supervisión de los proyectos o planes educativos destinados a niños con discapacidades o necesidades educativas especiales, mejor dicho, redacción y conceptualización de materiales pedagógicos y actividades de tiempo libre. Y aquí solo os he dicho unas cuantas, porque es que hay muchas más, lo que pasa es que si no, pues que no callo. En el ámbito social, pues se destacan puestos como director, técnico y asesor pedagógico de centros, asociaciones, entidades o fundaciones socioeducativas y culturales. También encontramos la figura del gestor de proyectos e iniciativas de ocio, mediador socioeducativo y cultural y también, como no, yo misma, hola, orientador profesional. Y finalmente, en la empresa, ¿qué hacemos? Pues también gestor, técnico y formador en departamentos de recursos humanos y gestión de conocimiento, productor y asesor pedagógico en editoriales, súper interesante esta, gestor de proyectos culturales y patrimoniales en centros cívicos, en museos, etcétera, diseñador de programas educativos con medios tecnológicos y de plataforma de aprendizaje electrónico, lo que sería el e-learning, asesor pedagógico en medios de comunicación, museos, proyectos culturales e instituciones de investigación y difusión de conocimiento. Y finalmente, técnico en procesos de innovación educativa y formativa. Obviamente ya lo habréis visto, todo esto lo he leído, por eso os he hecho el esquema, porque son muchas cosas, ¿qué creéis? ¿Que porque tengo un canal de pedagogía me sé todas estas cosas de memoria? Pues no. No sé cuánto habrá durado este vídeo en total, sé que va a ser un vídeo maestro, en el sentido de que vaya pedazo vídeo con mucho contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.